Investigadores del CSIC, en colaboración con los hospitales madrileños de La Princesa y La Paz, han desarrollado un test de anticuerpos de COVID-19 con más del 98% de fiabilidad. Este test analiza sangre y permite identificar a las personas que han estado en contacto con el coronavirus y se han inmunizado. Patentado por el CSIC y licenciado a la compañía española Inmunostep, el nuevo test fabricado en Salamanca ya ha llegado al mercado. Este test permite diagnosticar a las personas inmunizadas frente a la COVID-19. Mientras que las pruebas PCR detectan el material genético del virus y los test de antígenos detectan proteínas virales, los test serológicos detectan los anticuerpos generados por el sistema inmunitario en respuesta a la infección por el coronavirus. Hemos identificado que la principal proteasa del virus, un tipo de proteína, genera una respuesta inmunitaria. La proteasa no se encuentra en la partícula viral, sino que se fabrica dentro de las células infectadas por el virus. El sistema inmunitario probablemente reacciona frente a esa proteasa una vez se rompen las células infectadas. Este resultado aporta información importante para conocer qué porcentaje de población ha pasado la COVID-19 y se ha inmunizado. La principal novedad del test es que detecta proteínas virales que hasta ahora no se habían estudiado para emplearlas en este diagnóstico. Los investigadores del Centro Nacional de Biotecnología del GESIC han demostrado que una enzima viral que ejerce como antígeno contribuye a generar anticuerpos que se pueden detectar en las muestras de sangre del paciente. La prueba, que señala la presencia o ausencia de tres tipos de anticuerpos, no es sólo cualitativa sino también cuantitativa, es decir, permite estimar la concentración de estos. Este test puede detectar tres tipos diferentes de anticuerpos o inmunoglobulinas. En un principio detecta la inmunoglobulina M, que es la primera que se produce en respuesta al virus. Otro tipo de inmunoglobulina que detecta es la IgG, que se produce más tarde, pero se mantiene durante mucho más tiempo. Y por último también somos capaces de detectar inmunoglobulina A, que es la que se produce cuando el virus está en la mucosa. La IgA es la inmunoglobulina más importante para combatir patógenos infecciosos en el sistema respiratorio. La detección de esta inmunoglobulina puede mejorar el resultado diagnóstico en las primeras etapas de la infección. Los anticuerpos frente a la proteasa se encuentran en cantidades comparables o incluso mayores que otras proteínas normalmente utilizadas en este tipo de pruebas. El test, por tanto, da mucha información para el diagnóstico. Y básicamente es porque este test permite hacer un estudio más amplio de la respuesta inmunológica de anticuerpos frente al virus. En concreto, pues es posible ver la respuesta a anticuerpos frente a más proteínas de las que habitualmente se incluyen en la mayoría de los test, incluida por ejemplo un hallazgo que ha tenido también este grupo y es que se producen anticuerpos frente a una proteína nueva que no se sabía antes que generaba respuesta de anticuerpos que es la proteasa. Este test se presenta como un kit ELISA que incluye todos los reactivos necesarios para analizar anticuerpos frente a la proteasa del SARS-CoV-2 en plasma. La prueba se realiza en laboratorios y suele durar dos horas. El test es extremadamente sensible y la combinación de un nuevo antígeno viral con las inmunoglobulinas IgG e IgA permite tener la detección de anticuerpos prácticamente desde el inicio de los síntomas. Adicionalmente, dada su alta sensibilidad, creemos que va a ser una herramienta muy potente en esta etapa que empezamos ahora de vacunación. Nosotros creemos que tiene un papel importante en algunos casos en los que nos permitiría tener una idea más clara de cómo se está produciendo la respuesta a anticuerpos y qué proteína del virus es la que fundamentalmente está generando la mayor parte de la respuesta de anticuerpos. Es decir, creemos que es más versátil que otros test que están ya disponibles. El test se fabrica íntegramente en España, en concreto aquí en Salamanca, donde, aunque Inmunostep es una empresa pequeña, tenemos una capacidad de producción de 14.000 test diarios que además es fácilmente escalable. Este nuevo test, desarrollado por investigadores del CSIC y la empresa Inmunostep, contribuirá a proporcionar una imagen más completa del impacto del coronavirus en la población y servirá para hacer el seguimiento de las personas que reciban vacunas frente al virus.